Se considerará empresa nacional aquella cuyo capital argentino representa una proporción del 80%, proporción que permite asegurar que en esos casos el real poder de decisión corresponde al capital nacional. Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida ha de ser de reconstrucción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino. A partir de la plaza, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. ¡Gracias! 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 Marcelo, tenemos que preparar las clases sobre este periodo tan importante de la Comunidad Argentina que arranca a medida de la década del 70 y mire que hemos hablado veces de este tema usted en sus cátedras, yo en la mía y creo que la forma de abordar un tema cuando uno ha hablado muchas veces sobre él es hacerlo siempre como si fuera la primera vez. Y entonces arrancamos con este periodo extraordinario de la década del 70 que en el mundo se produce una serie de cambios muy importantes porque el estado de bienestar, las políticas de posguerra, de expansión habían ido acrecentando la puja distributiva presionando el déficit fiscal, provocando un aumento del nivel de precios una cierta tensión social por ese motivo y aparece desde luego la crisis del petróleo En el 73 Claro, que provoca un aumento muy fuerte del petróleo Y allí comienza el cambio de la política en los países centrales, el abandono del estado de bienestar y las políticas kinesianas, de freno empleo y demás y la búsqueda de la estabilidad de los precios a través de las recetas ortodoxas como el objetivo prioritario de la política económica Y ese escenario se da en un momento en el cual también la globalización financiera, es decir, el crecimiento fenomenal de los capitales líquidos Bueno, en parte estimulados precisamente por la crisis del propio petróleo El incremento de los precios del petróleo provoca ganancias extraordinarias para los países productores y esa masa de dinero va al sistema financiero internacional Entonces se crea una masa fenomenal de liquidez que en buena parte se va desprendiendo de la economía real y va creando un universo cerrado en el cual el objetivo es hacer diferencias por tasas de interés especulando con las tasas de cambio, los cambios de cotizaciones en los mercados de valores y esto va presentándose Esa globalización financiera estaba en pleno despegue en la decalcencia Pero además sumado para el caso de los países latinoamericanos de muy buenos precios para las materias primas Con lo cual era posible endeudarse pensando en que, bueno, finalmente estos países iban a poder pagar Así fue Profesor Sí Le quería hacer una consulta Decime Usted estuvo hablando de la economía, de la dictadura militar Pero ¿cómo fue que llegamos a eso? Y en realidad habría que pensar un poquito antes la situación hacia 1973 Recordá que allí asume nuevamente el gobierno peronista luego de 18 años de proscripción Asume Cámpora primero y luego hay elecciones y gana Perón La fórmula Perón junto con su mujer conocida como Isabelita Una situación política bastante convulsionada Y desde el punto de vista económico Quien asume como ministro de economía Tanto de la gestión de Cámpora como de Perón Es José Bergelbar Y allí se van a iniciar un poco las viejas políticas económicas del peronismo ¿Cuáles por ejemplo? Bueno, básicamente un incremento importante del ingreso de los trabajadores Una ampliación del consumo Pero también Gelbar lleva adelante un plan trienal Que intenta impulsar tanto la producción agropecuaria Como la producción industrial Sobre todo las industrias de base El desarrollo de la industria de maquinarias, etc. Y también tratando de incorporar la exportación industrial La exportación de productos industriales dentro de la economía argentina Pero la situación internacional, económica internacional No era la misma de 1946 Aparecen allí algunas situaciones Que van a distorsionar las variables económicas de la Argentina Sobre todo la situación de la crisis económica de 1973 A mediados de la década de 1970 Como estaba sucediendo en todo el mundo Irrumpe en Argentina el neoliberalismo En ese momento se cierra la etapa de industrialización Por sustitución de importaciones Que se había iniciado en 1930 Y Argentina abre sus barreras al comercio mundial Favoreciendo la entrada de productos importados Van quedando atrás el Estado benefactor La protección de los productos nacionales frente a los extranjeros Los salarios elevados para alentar el consumo Y la producción fabril El neoliberalismo significa el regreso a los principios liberales De la magia del mercado La desregulación y la marginación del Estado Y de las políticas públicas Pero ahora la producción ya no ocupa el lugar central De los intereses nacionales Sino que todo se ha volcado al mundo del dinero Las finanzas y la especulación ¿Y en Argentina? Bueno, en Argentina también las cosas están cambiando El incremento de los precios a nivel internacional Impacta muy fuertemente sobre los precios internos De los productos importados Y empiezan a aparecer algunas tensiones importantes en la economía Alguna escalada inflacionaria Y también se están debilitando un poco los principios keynesianos Las ideas neoliberales empiezan a cobrar forma En esos años en la Argentina Y finalmente en julio de 1974 muere Perón Y asume la vicepresidente ¿Y cuando muere Perón se viene todo abajo? Bueno, la cosa se empieza a complicar fuertemente Empiezan algunas políticas más restrictivas Y finalmente en 1975 se produce el Rodrigazo Celestino Rodrigo, el ministro de Economía Lleva adelante una devaluación muy fuerte De la moneda Un incremento de los impuestos Y genera una escalada inflacionaria muy importante Y cierta situación de debacle económica Que va a pronunciar el golpe militar de 1976 Esa fase tan importante del escenario internacional Donde los intereses financieros Estaban presionando En los países de la periferia Nosotros vivíamos En una situación política muy compleja Muy difícil Con aumento de la tensión, de la violencia Durante el tercer gobierno peronista Exactamente Y termina con el golpe de estado del 76 Donde el gobierno de facto Adopta una serie de medidas Que abren incondicionalmente la economía Sobre todo el sector financiero argentino La especulación financiera Utiliza una política cambiaria Que lleva a una fuerte apreciación del tipo de cambio A la destrucción de la competitividad de la industria Y a un proceso de desindustrialización Aumento del desempleo Tensiones sociales En el marco de la represión Comunica a la población Que a partir de la fecha El país se encuentra bajo el control operacional De la cinta militar Se recomienda a todos los habitantes El estricto acatamiento A las disposiciones y directivas Que emanen de autoridad militar De seguridad o policial Así como extremar el cuidado En evitar acciones Y actitudes individuales O de grupo Que puedan exigir la intervención drástica Del personal en operación Firmado Jorge Rafael Vibela Teniente general Comandante general del ejército Y en esas circunstancias ¿Cómo reaccionaron los intelectuales Vinculados al campo económico Frente a la política económica neoliberal Que se imponía desde la dictadura? Bueno, los que simpatizaban con esa orientación De la política económica Reaccionaron positivamente En el campo de la heterodoxia En el campo nacional Entre el cual yo me incluía Como uno de los que opinaba continuamente Sobre las circunstancias El rechazo fue total La crítica Contemporánea en ese mismo momento En el mismo momento En plena dictadura Un grupo de economistas Señalamos cuáles eran las consecuencias Profundamente regresivas Y antinacionales Y las consecuencias Que iba a tener el campo económico y social En el más largo plazo En el más largo plazo Lo cual configura un cuadro Realmente dramático De circunstancias De terrorismo de Estado Destrucción de la industria La guerra y la derrota a Malvinas Que determina Realmente un proceso De alienación De la conducción militar de la época Con consecuencias Que fueron realmente terribles Porque esas políticas Como eran funcionales A la especulación financiera Las políticas monetaristas Monetaristas De apertura de regulación De liberación de la tasa de interés De tipo de cambio fijo De toma de crédito Donde había Los bancos no sabían que hacer con la plata Los bancos internacionales Buscaban clientes Y entonces Cualquiera que fueran las políticas Aunque fueran irracionales Y llevaran al desastre Había plata para cualquier cosa Entonces Digamos Los que estaban vinculados a ese escenario Aplamían la política Pero de una perspectiva objetiva Y sobre todo De una perspectiva del desarrollo del país Y de la necesidad de fortalecer Su potencial económico Su soberanía Su inclusión social Nos parecía un desastre Y efectivamente Y efectivamente lo dijimos En tiempos de la dictadura Por todos los medios disponibles Que por cierto Eran muy pocos Cuando la especulación financiera Se impuso en la economía mundial En Argentina Se realizaron políticas de apertura Del sector financiero De las cuales resultaron Que las ganancias Se hacían con la especulación financiera Y no con el trabajo A esa vinculación De la política económica A los intereses de la especulación Se la denominó Patria financiera ¡Lotra! 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 Hola. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, che. Escuché, me tengo este control. Sí, fíjate, porque no anda. No funciona. No pasa nada. ¿Te sirve para esta tarde? Sí, sí, está bien. Disculpame que viene alguien cargado acá. Apoyá, apoyá por acá. Bueno. Qué pesa esto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Disculpame, ¿qué te pasó? Mirá, esta tele era de mi viejo, dejó de funcionar y quería ver si la podía arreglar. Ah, es un tema con estos televisores. Te voy a explicar un poco lo que sucedía. Estos televisores venían con un chasis coreano y los ensamblaban en Tierra del Fuego. En realidad, lo único que hacían en Tierra del Fuego era pegarle la etiqueta y le ponían Industria Argentina. Pero eran todos importados. De estos aparatos hoy no conseguimos nada. Es increíble, ¿no? Porque en la Argentina se producían, bueno, televisores, tocadiscos, ¿te acordás de los famosos huincos? Sí, sí. Incluso llegaban a exportar. Todo eso desapareció a partir de la dictadura militar, ¿no? Que comenzó la importación y la industria quedó de lado, ¿no? Fue dejada de lado, fue atacada concretamente con políticas antiindustriales y se priorizó la valorización financiera, lo que se llamó la patria financiera o la industria financiera en esos años, ¿no? Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. La producción industrial en la Argentina tenía subsidios, tarifas de protección, etc. Y de algún modo esa situación empieza a cambiar con la dictadura militar, ¿no? Uno de los objetivos de la dictadura militar fue eliminar esa tensión social a partir de reprimir al movimiento obrero, a los sindicatos, intervienen en la CGT. Y a partir de ahí empieza un poco a cambiar la relación de fuerzas entre los distintos sectores. Estaba Martínez de Hoz. Exactamente. En ese contexto estaba Martínez de Hoz. Empieza a aplicar una política liberal, neoclásica, ¿no? Y, bueno, un poco el objetivo de esa política es bajar inicialmente los salarios reales. De hecho, en ese contexto el salario real durante la dictadura militar cae alrededor de un 40%. El salario nominal es lo que recibe el trabajador. Otro concepto es el salario real, que es el poder adquisitivo de ese salario. En las épocas de políticas neoliberales, como las que se aplicaron en la dictadura, el salario real se vio muy afectado por varios motivos, entre ellos la represión a la actividad sindical. Los factores a tener en cuenta son el salario real, la evolución de los precios y del empleo. El salario real se vio muy afectado por varios motivos, Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. ¡Abajo los piso! ¡Abajo los piso! ¡Abajo los piso! Hola. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? A partir de 1976, con los cambios en la política económica, que se inicia con la gestión de Martínez de Hoz, la industria empieza a sufrir duramente el proceso de apertura, y hay un inicio de una etapa que se podría considerar como desindustrialización. ¿Cuáles son, a tu juicio, los elementos, los factores que llevan a este proceso de desindustrialización o a la crisis y quiebra de varias empresas industriales en la Argentina? Bueno, el primero creo que ese pedido estuvo fuertemente caracterizado por una revalorización del sector financiero en detrimento del sector industrial, digamos, ¿no? En ese lapso de tiempo, por dar números del sector metalúrgico, digamos, pasamos de tener 500.000 trabajadores allá por los 75, con una fuerte caída que podemos valorizar al año 82, que está en el orden de los 150.000 trabajadores ya caídos en el año 82. En el 82. O sea que la época de la dictadura es muy fuerte en este sentido, ¿no? Claro, porque, es decir, la Argentina, si nosotros analizamos un poco, venía de un proceso de industrialización, ¿no es cierto?, basado fuertemente en sustitución de importaciones. Después venía la etapa, o era conveniente que venía la etapa, ya de las inversiones y la fuerte inversión en el desarrollo, ¿no? Y eso se vio paralizado. Creo que hemos logrado mucho, pero quizás estemos solamente a mitad camino de lo necesario, y esta acción debe ser perseguida con mucha firmeza. Cualquier aflojamiento, o cualquier falta de apoyo o de firmeza, o cualquier retroceso, en este sentido, puede hacer perder todo el esfuerzo que se ha ganado y los resultados que se han obtenido en estos próximos, en estos pasados años. ¿Cuál fue la respuesta de los empresarios? Frente a este cambio de circunstancias en el contexto de la dictadura militar, ¿no? Los más conservadores tuvieron mejores posibilidades, digamos, ¿no? Aquellos que no se endeudaban, querés decir. Claro, nosotros hemos perdido sectores industriales importantísimos, y algunos no se perdieron por propias decisiones de algunos continuadores que después surgieron en los procesos de liquidación de esas empresas. Pero, digamos, estuvimos al borde de perder sectores sumamente importantes. Y otros, una gran destrucción de lo que es la cadena de valor de los metalúrgicos. Porque, digamos, el sector metalúrgico no es que una empresa hace absolutamente todo, es una cadena que trabaja, bueno, el sector automotriz, el sector de maquinaria agrícola tiene sus partistas, ¿no es cierto? Entonces, este fue el desafío que algunos pudieron pasar. Pero hoy, digamos, tengo 24.000 empresas y teníamos cerca de 100.000. Claro. La forma de evitar los fenómenos especulativos es a partir de reglas de la economía que no incentiven la especulación y que eviten crear esos espacios llamados burbujas financieras. Las burbujas financieras no crean riqueza, sino una fantasía de crecimiento de valores que no se sustentan la realidad. La respuesta frente a la especulación financiera debe ser fortalecer la economía real y el control de los capitales especulativos para reorientarlos desde la especulación hacia la producción. Y ese régimen realmente tiene, aparte de los problemas de derechos humanos tan trágicos que el país vivió, tiene consecuencias realmente extraordinarias. Una de ellas, por ejemplo, que un gobierno militar haya hecho una política de destrucción de la industria. Cuando las enseñanzas del general Sabio, el general Mosconi, los grandes dirigentes de la... Digamos que fueron en las fuerzas armadas que apuntaban a la construcción de la defensa nacional sobre la base del poder económico y de la industria, que un gobierno de facto se haya empeñado en desmantelar la capacidad industrial fue realmente un hecho extraordinario. Y provocó, bueno, un deterioro extremadamente grave en el aparato social y económico del país. El aumento de los desequilibrios fiscales, monetarios, el aumento de la deuda... De la deuda externa, esto va a ser clave, ¿no es cierto? Una bola de nieve que crece continuamente, que no se puede pagar, que se paga con nueva deuda. De allí surgió esa idea de que la política económica servía para los intereses de la especulación y no de la producción y del trabajo. Exacto, porque la rentabilidad más importante está precisamente en el sector financiero y ya no en el sector industrial o en las actividades productivas, ¿no? Entonces se cambia un poco la estructura de la economía argentina que había prevalecido desde los años 40, digamos, aquel proceso de industrialización por sustitución de importaciones, tiene su cierre o su corte precisamente hacia... Exactamente, el golpe del 76 marca, como usted señala, el fin de un periodo histórico que se abre en el 30, ¿no? El camino de la transformación progresiva, que con todas sus idas y venidas y con toda la inestabilidad política que el país vivió, porque al fin y al cabo del 30 hasta el 76 se habían producido cinco golpes de Estado. Exacto. Y el del 76 fue el sexto. Es decir, en el marco, lo notable es que en el marco de la inestabilidad que caracterizó el periodo, sin embargo, la industria mantuvo un ritmo de crecimiento considerable. Y cierta equidad distributiva, finalmente. Y cierta equidad distributiva. La participación de los asalariados en el total del ingreso, con vaivenes, cambios importantes, pero el cambio fundamental va a partir de 1976. Digo, prácticamente los salarios reales caen un 30% a partir de 1976 y ahí se estabiliza en un nivel muy inferior respecto al periodo anterior. Desde luego. Revirtiendo las políticas sociales que sobre todo se habían producido bajo el primer gobierno, el general Perón, con la participación sindical, la distribución del ingreso, las políticas sociales. Así que realmente el 76 marca y comienza una nueva etapa, que es el de la hegemonía neoliberal. Y acá se partió de la idea de que había que destruir al Estado y así terminamos. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Chepier, vení votar. Hay que dejar de estar a un lado, poner cara de preocupado. Noche vive, vení votar.